¡Eh! ¡A manchete! ¡Vamos hacia el cuello! ¡Me descargan! ¡Es de ser que no le quiero dar a ellos! ¡Yao! Porque frente de los manchetes, esto es una audición frente de un desierto. ¡Esta es una pantalla, no ni si vos canalla! ¡Así que ponte detrás de la pantalla! ¡Nacho! ¿Qué con esa cara? Que yo no sé lo que me representa, tú lo que amala. Pongo cara de contrachar pibonillo, de que si cojo en un ranking los humillo. Que si luego era este con esa cara de chiquillo y tú pareces que te estampas con un ranking en el bordillo. Si tú pareces el que sueltas, viva muy buena, las comparaciones no sacan brillo. Podrías haberlo hecho mejor, ha preferido hacerlo sencillo. ¿Sabes lo que pasa? Que el champi le deja huella. Y si yo estoy en un car, el champi te atropella. El problema es que tú eres ranking más por delante, con eso a ti me ha tocado la estrella. A ti te ha tocado la estrella, y yo la cálida, el fin tan real que deja huella. ¿Qué me estás contando? Yo le gano a champi y al monillo, lo adquirido y que no me hablen de ella. ¡Oh! Los huevos de palabras son espectaculares, pero eso me gusta, lo voy a humillar. Es una estrella, no te quiero observar por el mario car. Aquí ya no sirve el inmortal, aquí ya no sirve el inmortal. Venga hermano, si fácilmente te lo hago. Y tú aquí eres un riesgo, yo no soy el inmortal, yo voy a morir siempre, pero acompañado con mi perro. Mírenlo cómo se van, qué divertido, ¿verdad? La diferencia con estos locos, te juro, está viral. Ellos vienen a competir, pero yo vengo a rapear. De eso nadie le ha hablado, pero bueno, Nacho Argentino, hallámoslo gritado. Y champi, ¿qué me va a contar hermano? Tres patrones has tardado, poderme contestado. Madre de Dios, porque más después es que eres tonto. Y ahora mismo tú vienes a soltar rimas, tú vienes a rapear y yo a batallar encima. ¿Y por qué tienes con la sudadera que te paga la gasolina? Porque te paga la gasolina. Porque lo entiendes tú, la rima, a diferencia de estar bajo y de estar oliendo a la cima. Ok, jurado. Tengo a mi izquierda champi, al medio bonillo y a la derecha Nacho Argentino. Para votar al medio, votar arriba, por favor, ¿ok? En tres, dos, uno. Eso a nuestro argentino, con dos votos.